¿Te gustaría formar parte de gran equipo de profesionales defensores del matrimonio y de la familia? Estoy segura que sí. Soy la maestra Elena Zapata Fernández de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y quiero hacerte una invitación muy especial. Quiero que formes parte de esta octava versión de nuestra maestría en persona, matrimonio y familia, donde todos los profesionales puedan acceder a formarse en los fundamentos jurídicos, psicológicos, económicos, políticos, tecnológicos, médicos, que permitan tener las herramientas para defender la institucionalidad de la familia, del matrimonio en conjunto, formar parte de esa nueva civilización del amor que todos anhelamos. Ven, te esperamos, a ser parte de la familia usada.